La escuela estaba en condiciones bastante deterioradas. La escuela necesitaba de mucha atención. Bueno, estaba bien jodido el mercado. Esto es un consejo donde se lleva más de 50 años sin poder lograr hacer nada socialmente. Yo nací, me crié aquí y tengo 69 años y medio, ya casi 70 y nunca había visto nada. Esto es lo más grande que ha podido pasar aquí. Estaba fea, estaba mala. Ahora sí, ya estamos adelantando, todo está bonito, todo está quedando bien. Ahora estaban las cabillas afuera, las paredes con grietas que se veían del lado allá. Estaba realmente en muy malas condiciones. Y para los vestidos, que nos hacía buena falta tener esta ayuda del gobierno. Dentro del Consejo Popular Calabazar, exactamente en la comunidad de Cuervo Parajón, estamos atendiendo la reparación prácticamente completa de la Escuela Secundaria Básica Rebelión de Beguero. Se le ha hecho el cambio de techo a todas las aulas. Se le ha cambiado también el piso. Se han remodelado los baños. Se han habilitado aulas que no existían anteriormente y fueron recuperadas. Se está haciendo todo el tema de la cubierta, se cambió completamente la cubierta. Todo el tema de las bañilerías, de reparar las paredes que están cuarteadas, en el caso de los laboratorios. En el caso de las aulas, se está, como usted ve, terminando todo lo que es tema de reparación de las paredes, finos, resanes, pinturas. Se cambiaron ventanas que estaban deterioradas. Se arreglaron otras ventanas que estaban deterioradas. Se le cambiaron hojas y se le pusieron hojas nuevas. Se va a hacer la plazoleta hasta más allá del árbol. Se arregló el busto de Martí que está aquí con la plazoleta. Se arregló el baño, todo el tema del baño completamente, de la instalación de agua. La reparación completa de las paredes, la pintura. Se va a cambiar también, en el caso de la parte central, todo el tema de la cubierta arriba. Se va a reparar la cubierta porque tiene gran filtración de agua. En el caso de algunos locales que se mojan completamente, ya va a empezar esa reparación. Se van a poner a reparar todas las aceras de la escuela. Está en proyecto también reparar todo a la cerca con una tarjeta que se le va a hacer para evitar toda esa agua que cae, que viene de la comunidad hacia acá, que se enfoca en la escuela. Se va a cambiar todo, en el caso de los locales, se le va a enumerar, se le va a cambiar el nombre de la escuela, se le va a poner bien bonito con todo lo que se hizo, las señalizaciones de las aulas. Y la escuela va a quedar reparada completamente. Y en este momento, gracias al servicio que nos están prestando los trabajadores de Cerviquímica y de Vite, se está haciendo un gran trabajo. Todo el mundo está contento, la comunidad, la familia, los estudiantes están muy contentos por la reparación en la que se encuentra. Estamos trabajando también en el sistema de atención familiar enclavado aquí en la comunidad, en dos mercados agropecuarios que también fueron remodelados. Se está trabajando también en la remodelación de las farmacias de la comunidad y en tres bodegas en este momento. Bueno, está bien. Bien jodido en mercados, está quedando muy bueno. Muy bueno, la reparación hacía tiempo. Se tapó aquella parte, se está pintando completo, se hizo piso nuevo, se está pintando. Ahora lo que hace falta es que haya productos. Ahora lo que hace falta es que haya productos. Esa es la otra complicación. Estaba fea, estaba mala. Ahora sí, ya estamos adelantando. Todo está bonito, todo está quedando bien. Y ya nos queda poco, ya nos queda poco para que esto sea algo con condiciones. Y nosotros preferimos coger esta bovega. Que resultó una de las que tenían mayores incidencias, mayores problemas en las comunidades del Consejo Popular Paratón de la ciudad de Loyola. Muy bonito, bello, bello. Además, es una ayuda mucha para el pueblo y para los vestidos que nos hacía buena falta tener esta ayuda del gobierno. Con un poco de amor sobrevivo, sobrevivo, pecado, castigo. Trabajadores de la UED, Andrés Luján, que es la que produce los sacos multicapa, y de la UED, René Bedia, que es la que produce la bandeja de huevos, hicimos una brigada conjunta de constructores sin que llegaran a ser ninguno de ellos constructores, sino con una voluntad muy grande, con el corazón, como pidió el presidente, a convertir esta bella instalación que el día 28, en ocasión del aniversario de los CDR, va a tener su inauguración, con un feliz término, con una calidad visible. Con un poco de amor, yo me salvo, solo un poco de amor, y soy algo. Con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba, y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor. Ahora estaban las cabillas afuera, las paredes con grietas que se debían de lado allá, que estaban realmente en muy malas condiciones. El piso estaba hundido completo, tenía huecos, varias personas se cayeron aquí lentidad. El piso como tal no servía. Este piso nuevo, veranito, como pueden ver, los mostradores, estas paredes completas, estaban sin rezano ninguno, estaban cubiertas con los muebles de madera que tenía la farmacia. Y entonces era el bloque pelado ahí, completo. La misión que nos dio el grupo empresarial de reciclaje en esta comunidad ha sido recuperar el parque que fue creado en 1969 por Celia Sánchez y el comandante Fidel Castro. En la comunidad de Santiago de las Redes de Jalisco recuperamos también una bodega. Si trabajan para acá nos acomodamos del otro lado. Tratamos más o menos aquí de eliminar el polvo. Si tenemos que repartir el pan, en caso de un vecino repartirme el pan para que el servicio no se pare, se mantenga el servicio a la población. Y también construimos un parque. Ya no va a ser un movimiento de tierra. Hay una loma, una loma de desecho. Y entonces junto con ellos nos ponemos de acuerdo. Venimos a hacer el movimiento y nos hizo la idea por la empresa de reciclaje de crear un parque infantil para los niños, ya que nosotros no tenemos un parque infantil en la comunidad de nosotros. Es donde nace la idea del parque. Yo nací, me crié aquí y tengo 69 años y medio, era casi 70 y nunca había visto nada. Esto es lo más grande que ha podido pasar aquí. Desde que se subió la primera entrada de las brigadas de trabajo y las empresas a nuestra comunidad, los cederistas apoyaron, el pueblo ayudó. El pueblo en conjunto ayudó y seguimos apoyando, apoyando y echando adelante. La población está muy contenta, muy entusiasta, muy revolucionaria. Se están haciendo diferentes actividades, inclusive se han creado cederes infantiles. En el parque lo que había era hierba, fango, era un vivero viejo ahí que ya no lo usaban. Estoy muy contenta con el parque y todo eso, que está lindo. Que ahora al parque los niños se pueden montar y se pueden divertir. Yo estoy loca porque empiezo la escuela. Yo también. Yo estoy loca porque empiezo la escuela. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya miedo en lo que esconde tu camisa. Hace cuanto pueda ser útil al todo lo que compongo. Siempre que quieras compartir tu sueño al sonar muy hondo. ¡Gracias! ¡Gracias!